Este es el cruce de Quilleco, Cantera. A ese lugar se va al sector de Chacayal, Los Ángeles, está hacia allá. Caminos de tierra, caminos de arena, planicia interminable, al final la cordillera Los Andes, con la Sierra de Ayuda, el volcán Antuco. En muchos cruces de estos caminos se encuentran estas estructuras, cruces de caminos o esquinas, una cruz grande de madera primaria acompañada de cruces chiquititas, cruces pequeñitas. Esto se denomina cenotafio. Los cenotafios, en lo que es el estudio de las prácticas funerarias, se denomina el lugar donde se han puesto cruces con el nombre de personas fallecidas. Sin embargo, las personas cuyos nombres aparecen aquí no se encuentran enterradas en el lugar, sino que se encuentran en los cementerios reglamentarios. Tenemos dos cementerios, hacia allá el cementerio de Quilleco. Hacia allá, al final, donde se ve esa línea de árboles, Cantera, Tucapel, Huépil, que también tiene cementerio. Antiguamente, las personas que vivían en estas comarcas, en estas llanuras, en estas planicies, muchas veces para llegar al cementerio más próximo, a su casa, tenían que hacer viajes muy largos. Eran caminos, no como ahora, asfaltados, sino que caminos de tierra, arenales, con mucho calor. Y la gente hacía una parada en el camino, que se llamaba el descanso. A estos lugares se les llama cenotafios, o también se les llama descansos. En este lugar, la gente que transportaba el féretro, muchas veces de manera particular, no tenían servicios funerarios, sino que el féretro con la persona fallecida lo transportaba por ellos mismos, lo transportaban en carretas con bueyes, carretas grandes tiradas por caballos, más adelante, en la parte posterior, el pick-up de las camionetas, etc. Hacían un descanso. En este lugar, se detenía el cortejo funerario y todas las personas que iban acompañando a la persona fallecida, se refrescaban. ¿Qué significa eso? Tomaban bebida, se servían algunas bebidas denominadas espirituosas, como cervezas, chichas de manzana, chichas de uva, vino, y la gente se daba un respiro, es decir, un descanso. Así que la tradición se mantiene con el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, las cruces tienen nombres con las fechas de nacimiento, fallecimiento algunas. Así que en estos lugares, como les digo, llamado cenotafio o descanso, de manera folclórica, se descansaba, se reponía la energía, las personas se servían un refrigerio, comían algo. Muchas veces estos cortejos eran acompañados por, entre comillas, las cantadoras o cantoras, que animaban el cortejo para pasar la pena cantando y tocando guitarra. Así que se ha mantenido la tradición en muchos lugares del sur de Chile de encontrar en cruces de camino esta acumulación de cruces, que como les digo, si ustedes se dan cuenta, tienen nombre y fechas de fallecimiento. Es una tradición muy antigua. Muchas veces la gente para llegar desde la casa donde estaba la persona fallecida al cementerio, tenían que caminar 10, 15, 20 kilómetros y necesitaban hacer una parada y descansar un poquito antes de llegar al cementerio porque eran distancias muy, muy largas. Así que aún se mantienen. Este cenotafio o descansa se encuentra ubicado en el cruce de cantera que va hacia lo que es Quilleco. Este es el cruce para que lo vean. y al costado sur del cruce se encuentra esta cruz grande y abajo las chiquititas que son las cruces del descanso o el cenotafio. Así que esa parte de la historia del folclor de esta zona. Costumbres antiguas arraigadas todavía en la población local. Han pasado cientos de años pero estas costumbres se resisten al tiempo se resisten a morir a desaparecer. Así que cuando vean estas acumulaciones no piensen que aquí hubo un accidente grande y que fallecieron muchas personas. No, no, no. Esto es otra cosa. Este es el descanso. Y como se pueden dar cuenta en el cruce del camino la gente se instalaba en toda esta planicie donde están los árboles. Detenían sus carretas amarraban los caballos a un poste el féretro era puesto un costado y la gente bebía se servía alimentos bebías, etc. Y de aquí seguían como se dice la segunda patita entre comillas también lenguaje lenguaje popular. Seguían la segunda patita que era digamos el último traído de llegar a ser el tío y poder sepultar a sus personas a sus clientes a sus familias a las personas fallecidas. Así que este es el cenotacio de Guillejo. Por aquí amigos míos ya sabes la historia.